Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video, este ya es el tercer video en el día, no lo puedo creer, es la primera vez que hago tantos videos en un día En este caso vamos a hacer un resumen rápido de noticias porque se está dando la BlizzCon 2019 allá en California, Estados Unidos Y vienen un montón de trailers y noticias de la nada Para empezar se confirmó Diablo 4, si, una nueva versión de este juego, ya está confirmada No se sabe exactamente cuándo va a salir, es para 2020 aproximadamente Pero se mostró una cinemática espectacular y también parte del gameplay Tanto el gameplay como el trailer, les dejo abajo un link para que vayan y lo puedan ver Es simplemente genial, el gameplay a mi me gustó bastante, se ve sólido No soy un gran fanático de Diablo, pero este gameplay a mi me gustó bastante Entre otras noticias también tenemos una confirmación de la nueva expansión de Hearthstone Uno de los juegos que más ingresos le da anualmente a Blizzard Que nos trae esta campaña llamada Descent of the Dragon La cual a simple vista se ve bastante interesante Y le trae un poco de lavado de cara al juego que realmente lo necesita Porque cada vez hay más juegos de cartas en el mercado Y también ya se pueden precomprar en la página oficial de Blizzard Los nuevos sobres con las cartas de esta expansión Y también se presentó la nueva expansión de World of Warcraft Titulada Shadowslands Es una expansión que contiene nuevas zonas, nuevos enemigos y nuevos dungeons Y también con esto Blizzard medio que le da un mimo a los fanáticos de World of Warcraft Que los tenían medio abandonados De hecho en este momento World of Warcraft está posiblemente en uno de sus picos más bajos de jugadores online Así que quizás esto pueda revertir las cosas y revivir un poco el juego que ya estaba bastante abandonado por su fanbase Y por último para ir cerrando también presentaron Overwatch 2 La verdad es todo un nuevo mundo y tiene que ver con esto de que Blizzard tiene que empezar a generar nuevos juegos porque se había quedado un poco estancado en el pasado Y una empresa con los gastos de Blizzard necesita claramente crear nuevos juegos Al menos anualmente Así que siguiendo los pasos de otros shooters como lo fue Fortnite o como fue Counter Strike Overwatch saca su versión número 2 Y bueno amigos eso fue todo el informe de BlizzCon hasta el momento Fue lo que más destaque del día 1 Veré si mañana saco noticias del día 2 de la BlizzCon Pero antes de finalizar aprovecho para pedirles que me sigan y que me dejen un like o algún comentario Y también los invito a que vayan a ver el último video que subí que trata sobre Death Stranding Y las críticas que le realizaron ya algunas personas que tuvieron la posibilidad de probar el juego El nuevo juego de Hideo Kojima Que promete ser uno de los grandes juegos del año Bueno eso es todo, muchas gracias y nos vemos en el próximo video Chau!